Muy buenas noches señores a este su canal y mi canal también Jaime Bobadilla estamos aquí desde estamos trabajando desde temprano para traerle mejores contenidos para ustedes pero este es un tema que yo que yo no nunca había querido meterme pero he hecho ya una serie de estos videos con relación a lo sucedido en Centroamérica y aquí en el Caribe con con esto de las elecciones en Perú y las futuras elecciones que vienen en noviembre en noviembre y eso está a punto de venir en Nicaragua señores estas elecciones de Nicaragua que de verdad han traído mucho problema han traído mucho problema porque cada día salen llegan nos llegan noticias que estas elecciones del próximo 7 de noviembre están calientes están calientes puesto que han habido muchos presos de los opositores y personas también que están en contra del gobierno de Daniel Ortega el gobierno de Daniel Ortega que lamentablemente parece parece un gobierno un poquito opresor no es no es una es una opinión que se ve desde aquí hemos tenido reacciones de parte de de ustedes allá en Nicaragua diversas reacciones de de parte y parte por aquí le pondré la lista de los videos que hemos hecho con relación a ustedes hemos tenido comentarios a veces me han mandado a no meterme en lo que no me importa es muy bien es muy bien esto puesto que puesto que eso es la opinión es la opinión de cada quien pero también hemos oído de personas que se sienten mal que la están pasando muy mal allá en Nicaragua personas que que han sido afectadas por la opresión del gobierno otros que dicen que no que si es una dictadura que bueno que sea una dictadura porque cada quien va a juzgar según su condición pero hay algo que que yo quiero que es mi parecer en cuanto en cuanto a esto de del libre juego de la democracia y es hacer prevalecer las armas de la misma y es esto que se ha dicho que es muy probable las encuestas dan como ganador a Ortega y a la oposición y a la oposición con un chamorro que está que está ahora mismo encarcelada lo cual díganme ustedes será que no habrá elecciones o sea queremos miren la posición en la que se encuentra un servidor o sea queremos no involucrarnos en los asuntos en los asuntos de otras naciones no involucrarnos ni siquiera opinar para que se resuelvan con los nacionales esos esos asuntos pero también vemos como son encarcelados opositores y hemos tenido esto en todos nuestros países este tipo de de acciones de de los mandatarios que que no soportan el escrutinio no soportan el escrutinio o manejan los escrutinios porque siempre quieren siempre quieren tener las de ganar pero no nos vamos a meter todavía vamos a ver unas impresiones puesto que hice uno diciendo de cierta manera apoyando la no intromisión después hice otro vídeo diciendo lo que pasaba porque me dijeron averigua más y hemos estado averiguando hemos estado viendo esto pero señores lo que está pasando no es fácil no es fácil fruto en todos nuestros países han habido protestas nosotros tuvimos una protesta muy fuerte el año pasado y como ya mencioné dieron al traste a una a una votación en contra del gobierno de turno que es a lo que llamamos siempre a utilizar estos mecanismos de la democracia pero bueno este titular que lamentablemente nos llega a nosotros por la prensa internacional que se intima no tener otra venezuela y me perdonan los venezolanos en esto o sea ya venezuela con una marcada una marcada pauta de violaciones a derechos humanos como se ha visto a esto de estas elecciones a veces fraudulentas esto de imponerse siempre que no podemos darnos el lujo de tener otro país así sin nicaragua sin nicaragua sigue como va va a marcar un precedente nefasto en américa latina y no es que no que no haga las cosas como más entiende el gobierno y la voluntad y la voluntad de la mayoría si es la voluntad de la mayoría pero se ha visto que los arrestos los arrestos han ido creciendo han ido creciendo desde políticos opositores hasta precandidatos activistas hasta es compañeros del mismo daniel ortega es es compañero de armas del mismo daniel ortega los detenidos han sido acusados de distintos delitos como menoscabar la independencia la soberanía la autodeterminación del país o a incitar la injerencia extranjera en asuntos internos esto es algo que que de verdad cualquiera diría que no parece un acto patriótico tu pedir la intervención de otra nación o de otros foros internacionales para esto para que vean la situación en tu país en nuestros países pero es un mecanismo de la oposición o sea el oficialismo tienen que entender que esto es un mecanismo de la oposición o sea también como ellos utilizan mecanismos opresores también hay mecanismo para la oposición lo que sí se sabe que mantenerse tres períodos y querer pretender un cuarto sería un récord un récord o sea si no es una dictadura sería un récord de la democracia la cual sabemos que se ha mantenido mediante algunas algunas actitudes no muy democráticas no muy democráticas en la última resolución aprobada en la oea que a veces tienen unos aciertos a veces no la oea los otros días fue que pidió disculpas por la intervención en 1965 de los estados unidos en la república dominicana pero sucede que en los grandes momentos difíciles que la república dominicana sea unido es muy probable que de aquí salga más falta más fortalecida nicaragua porque necesitamos que centroamérica esté fortalecida por todos la resolución fue aprobada por 26 de los 34 países de la organización de estados americanos y un comunicado del secretario de los estados unidos anthony blinken exigieron esta semana la liberación inmediata de los presos políticos y crear condiciones para elecciones libres y justas en nicaragua esto no tiene que decírtelo y te hablo a ti al presidente como yo le hablo al presidente de aquí porque está en mi tribuna esto no tengo que no tiene que decirte los americanos a daniel ortega esto no tiene que decirte los americanos ni tiene que decirte los la oea o sea tú quieres unas elecciones limpias pues haz unas elecciones limpias tú quieres unas elecciones que sean que ganar tú quieres ganar te sientes ganado pues libera los presos llama a las elecciones ayuda a votar a todo el mundo y luego tú sigue con tus investigaciones porque la corrupción hay que perseguirla esto no te lo puede tampoco negar nadie nadie se puede meter en estos asuntos tú persigue la corrupción pero ahora en campaña no estamos en julio estamos en junio julio agosto septiembre octubre noviembre a cinco meses de las elecciones se ve raro a cinco meses de las elecciones ellos están ahí por el impedimento de salida ponle lo que tú quieras pero tienes que dejarlo hacer su trabajo político porque la democracia la herramienta democrática que has utilizado por la cual te tiene ahí en el gobierno tiene que seguir trabajando será que tiene miedo no no sé no sé no sé pero tiene que dejar votar a las personas y mira que tú tienes muchas personas que van a votar por ti me han escrito personas hablándome de una manera que se ve que fehacientemente creen en su proyecto político en el de daniel ortega y también hay personas que no lo que lo que he podido ver que la sociedad nicaragüense está dividida así como estaba dividida también en estos momentos la de perú que ya terminó el escrutinio y todavía no se ha dado un ganador entonces eso crea una inestabilidad y una inestabilidad en su en el suramérica una inestabilidad en el centroamérica es una inestabilidad en américa latina entera por eso el mayor beneficiado de esta de de liberar los presos y de hacer el llamado por ser debe ser el guardia de que se hagan esas elecciones debe ser usted señor presidente de humildemente desde aquí qué más que más todos son solamente a los disidentes porque claro que los arrestos no va a gestar a la gente que está a favor a favor tuyo algo que había visto aquí era que méxico y argentina no no apoyaron esto no apoyaron esto esta resolución de la oea la resolución de la oea del martes condenó los arrestos pidió la deliberación medida para garantizar las elecciones pero argentina y me de méxico se abstuvieron invocando el principio de no intervención en asuntos internos nosotros somos abanderados de ese principio no debemos meternos en los asuntos de otras naciones cada quien tiene derecho a opinar pero que cada quien decida que cada quien decida esto es esto es una una postura que te puede crear amigos y te puede crear también enemigos dentro de la comunidad internacional bueno pero las cosas no son fáciles señores un jurista afirmó que el cambio es ilegal porque trata de una reforma unilateral no 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 esto es parece que quieren hacer un cambio en esto de los jueces de los magistrados del consejo supremo electoral también estoy leyendo así muchas muchas noticias de verdad todo lo que me llegue es en contra la cacería contra opositores y periodistas crece en nicaragua es algo es algo que de verdad afecta si afecta a nicaragua va a afectar a toda a toda centroamérica y esto es lo que queremos decir aquí otra cosa otra cosa las sanciones las sanciones impuestas por los eeuu a países como el nuestro países tercermundistas siempre son difíciles siempre son difíciles yo no digo que funcionen 100% porque tenemos un país embargado y ensancionado por muchísimos años que es cuba y cuba está ahí pero ni que perdón estados unidos de como ve que nicaragua está deteniendo a todos estos opositores el departamento del tesoro de eeuu agregó a la lista de sancionados de la ofa a cuatro miembros del gobierno de daniel ortega de los cuales se encuentra su hija hoy miércoles abogado constitucionalista jose palai también fue arrestado no se puede no se puede arrestar a todo el mundo así señor presidente y excúseme que le apoya mucho pero no está bien que eeuu esté metiéndose con sus también con sus ministros que lo pongan en la lista de sancionado porque así va y poco a poco y se va así fue que se le dio el caso de nicaragua y no queremos esta esta avalancha de inmigrantes que no es por no es por denigrar a nadie un extranjero un extranjero latinoamericano es bienvenido en todo en todos los países en todas nuestras en toda nuestra región pero se van yendo todos porque no aguantan entonces se va creando se va creando una diáspora una diáspora opositora y eso es lo que no queremos que ella siempre unas divisiones es bueno yo voy a dejar esto hasta aquí el llamado principal es a la población completa la población completa que tiene que ir a votar prepárese para votar yo soy usted y bajo el tema político bajo el tema político dejarle esto al voto esto hay que dejarse al voto usted ve que un gobierno está actuando de esa forma vamos a prepararlo para votar vamos a estar vigilantes me disculpan por por hacer esto tan personal pero de verdad me he enterado de todo esto hace 15 días y le estado dando seguimiento y esperemos seguir informándonos y diciéndolo por aquí por nuestra región somos de república dominicana algunos nos han dicho de todo pero no estamos aquí solamente vemos las noticias que nos llegan mándenos ustedes también la de la de por allá y la tiramos para adelante tiramos para adelante pero bueno esperemos que todo vaya mejor por favor señor daniel ortega libre los presos y asegure ya me están llamando y asegure estas nuevas las elecciones excluencia es excluencia es es